La planta de concentrados del Fondo Ganadero del Meta se convirtieron en distribuidores de Italcol, proceso que han llevado a cabo hasta la actualidad. Agregado a esta actividad en el año 2012, la empresa incursionó en dos nuevas líneas de concentrados, Raza y Finca. Como una alternativa para comercializar los animales de los ganaderos a los cuales se les vendía la línea de concentrados y suplementos, surgió Servigán Carnes, como una nueva línea de negocio en el 2012. Sumado a esto en el 2013, se creó el Centro de Negocios Ganaderos, el cual asesora a los proveedores del ganado de manera integral, con especial énfasis en temas relacionados con los estándares de calidad y trazabilidad. Con sede principal en Villavicencio, Meta Colombia, Suramérica, es una empresa líder en asesoría integral productiva de la industria animal en los Llanos Orientales. Durante los últimos 10 años, ha evolucionado e innovado la forma de gestionar las empresas pecuarias a través de la asistencia técnica, con énfasis en el manejo nutricional, empresarial y comercialización de los productos. Actividades Asesoría para el manejo integral de las empresas pecuarias en las áreas de nutrición, reproducción, producción, salud, selección, manejo y comercialización de las diferentes especies animales. Servigán Carnes El verdadero sabor de la carne Orgullosamente presentamos una empresa 100% llanera, dedicada a distribuir carnes maduradas de res y de cerdo, orientada a suministrar carnes de primerísima calidad. En nuestra empresa, usted y su negocio son lo más importante. Conocemos sus necesidades de calidad, por eso nuestros productos son de calidad insuperable. Nunca trabajamos con carnes de dudosa procedencia. El grado que utilizamos es siempre de engorde, tratado bajo los más estrictos estándares de calidad e higiene, lo cual asegura que el cliente final, el consumidor, tenga en su mesa un excelente producto. ¿Qué son carnes maduradas? La maduración de carnes en términos generales puede definirse como el proceso técnico controlado de los cambios bioquímicos y físicos de la actividad de algunas enzimas de la carne, además de un riguroso plan sanitario y un sistema de empaque al vacío. De esta manera mejora la terneza, el sabor y la jugosidad, que son las características sensoriales, como el aroma, el color, sabor, textura y consistencia, más importantes para el consumidor al momento de valorar una carne. Bueno amigos, no se olviden en buscar estas deliciosas carnes en Cervegan, donde podrán tener estas carnes maduradas, que son llaneras 100% y puedan realizar las preparaciones que acaban de ver. Bueno, mi nombre es Luciano Gómez y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad. El Centro de Negocios Ganaderos El Centro de Negocios Ganaderos se especializa en procesos integrales para las ganaderías del trópico, basada en el manejo nutricional, mejoramiento genético y empresarial para el aumento de la producción de leche y carne con criterios de competitividad y sostenibilidad. Plan de mejoramiento predial Levantamiento satelital División de potreros en cerca eléctrica Acueductos Sistemas agroforestales Sistematización de la ganadería Monitoreo y análisis de información Chequeos reproductivos Pesaje de animales Chequeos de mastitis y cirugías Comercialización de ganado Tenemos una amplia base de datos de proveedores de ganado para cría y ceba con trazabilidad y tradición. En alianza con Servigán Carnes ofrecemos una opción al ganadero para comprar sus ganados cebados. Nutrición animal Sales mineralizadas Producimos la sal que su ganado necesita de acuerdo a sus requerimientos y basados en el análisis foliar de sus pastos con el soporte técnico y confiabilidad de IDALCOL. Suplementación estratégica Ofrecemos un amplio portafolio de las mejores empresas en concentrados para ganado de cría, ceba y exposición. Servigán MVZ Propuestas y soluciones con tecnología para el desarrollo y la rentabilidad de la ganadería.